Creo que con esto ya es suficiente Sí, vamos Aquí está lo que nos pidió Gracias, chicas Gracias, chicas Por favor, denme ahora sus uniformes Gracias, chicas Creo que con esto ya es suficiente Sí, vamos Muy buenos días, señoritas Les informo Van a tener que saltar las cajas En la presente actividad Y la que no lo realice Lamentablemente reprobará mi materia ¿Quién será la primera en pasar? Yo, profe, yo No, señorita, usted no Usted váyase al final de la fila A usted le falta mucho ejercicio Martita, yo creo que tú sí eres la indicada Para ser la primera Adelante Martita, te ayudo Te ayudo, Martita ¿Estás bien? Sí, profesor Lo hiciste perfecto Y te recuerdo Mientras más saltes Más puntos obtendrás Muy bien, Martita Cuidado, te caes ¿Sí? Cuidadito Vamos, Martita El último intento Vamos No, profesor Ya no puedo ¿Estás segura? Sí Está bien Como saltaste dos cajitas Vas a tener un 7 Lo hiciste muy bien, Martita Vuelve a tu lugar Bueno, entonces ¿Quién es la que sigue? Voy a ir yo, profe Y después voy yo Me parece perfecto Se nota que Ustedes pueden saltar muy bien Me gustaría Que fuese ella La primera en saltar Pero Ustedes son nuevas Por aquí, ¿verdad? Porque jamás Las había visto Sí, profe Somos nuevas En el colegio Pero como ustedes lo dicen Nosotras lo hacemos Todo muy bien Se nota Se nota que ustedes Están bien Perdón Que ustedes pueden Hacerlo todo bien Entonces Salte, señorita Claro que sí Ahí voy Pero ¿Por qué No se da la vuelta? Ah, claro Así te quería agarrar ¿Pero qué hace? Devuélame el celular No, claro que no Vamos Atrapegan a esas ladronas Eh, señoritas ¿A dónde van ustedes? Eh, profesoras ¿Qué hacen vestidas Ustedes así? ¿Qué acaba de decir Señor Rector? Profesoras Ellas dos No puede ser Me pusieron una trampa Me engañaron No puedo creer Que en su primer día Ya estén metidas En problemas Pues no las quiero aquí Fuera No, no, no No, señor Rector Al que debe despedir Es a él No a nosotras Él es un profesor honorable ¿Honorable? Revísale el celular Tienen todas las fotos De las alumnas No, 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 señor Rector Lo que ella está diciendo Es falso Esta mujer Están locas No No estamos locas Señor Rector Unas alumnas pidieron Nuestra ayuda Para eliminar Todas esas fotografías Ya que alguien No les creyó Días atrás Señorita Usted sigue Y estoy seguro Que lo va a hacer Muy bien Adelante Eso, perfecto Siguiente Muy bien Eso Te ayudo Lo hiciste excelente Te voy a colocar Nueve puntos Ay, muchas gracias Yo, bro Tranquila Chao Chao, chicas Bueno ¿Quién es la siguiente? Yo Adelante Te ayudo, ¿sí? Eso Qué fácil que está esta materia Sí Ahora sí vamos a obtener Los permisos Que nosotras queramos Porque Nuestras mamás De segurísimo Que nos van a dar Este profesor Nos hace hacer Cosas muy fáciles Sí Mira ¿Qué? Mira, mira Cómo le está tomando La compañera Una fotografía ¿Será que nosotras También nos hace eso? Estoy segurísima Que sí Si a ella Les hace eso Segura que a nosotros También Es un asqueroso Míralo Sí ¿Y si vamos con el rector A decirle? Sí Vamos a contarle al rector Todo lo que está haciendo Míralo Vamos 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 Señor rector Tiene que ayudarnos Por favor Claro que sí Señoritas ¿Qué pasa? Lo que pasa Es que el profesor De educación física Nos toma fotos Cada vez que nosotros Nos agachamos Así que Ayúdanos Por favor Profesor Marcelo Por favor Explíqueme lo que Acaban de decir Las señoritas ¿Usted le tomó Fotografías A las niñas? No No señor rector Mire Yo le voy a decir La verdad Yo le voy a explicar Lo que está pasando aquí Verás Señor rector Lo que sucede Es que este par De muchachitas Me están chantajeando ¿Qué? Sí Sí, sí señor rector Ellas querían Que yo les subiera Las calificaciones Y como yo me negué Ellas Dijeron que me iban A refundir en la cárcel Sí Injustamente señor rector Mire Usted sabe que yo soy Un profesor muy honorable Nunca ha tenido Una queja mía Tienes razón profesor Yo nunca he escuchado Una queja suya Además Hoy en día Estas muchachitas Quieren todo fácil No señor rector Usted no le puede creer Eso es mentira Tienen una prueba Tienen pruebas No pero Son unas desvergonzadas Queriendo difamar A un buen hombre Esto no lo voy a permitir No, no señor rector Nosotros estamos Diciendo la verdad Él está mintiendo Porque él quiere Aprovecharse De sus estudiantes Ya basta No quiero más Que difamen A un buen hombre Ahora Si no quieren Que yo les expulse De la institución Deben pedirle disculpas Al profesor No ¿Y por qué Tendríamos que pedirle disculpas? Más bien Él tiene que disculparse Con nosotras Entonces Fuera de aquí No, no No quiero volverlas a ver No señor rector Está bien Ya nos vamos a disculpar Perdón profesor Usted también Perdón No, tranquila chica De verdad que No hay ningún problema Sin rencor Sí Y de verdad que no sé Porque ustedes Dijeron esas cosas Bueno Ahora vuelven a sus clases Sí chica Sigan Más tarde Nos vemos Vamos Por favor Vamos Señor rector De verdad que No sé qué estaban pensando Estas muchachas Usted me conoce Y usted sabe Que yo soy una persona Muy honorable Es lo que hacen Por tratar de subir Sus calificaciones Fin de mundo Con permiso Hasta luego Siga por favor Bueno mis niñas La clase ha terminado No se olviden De hacer la tarea Por favor Y como les dije A un inicio Para mí es un gusto Haber ingresado A esta nueva institución Para impartirles su clase Y si en algo Yo les puedo ayudar Pueden contar conmigo Para lo que ustedes quieran Pero ¿Qué les pasa niñas? Han estado preocupadas Toda la clase Es que Maestra Lo que pasa Es que el profesor De educación física Nos toma fotos Cuando estamos En las clases ¿Qué? Pero ¿Cómo es posible eso? Sí Cuando estábamos En la clase De educación física Vimos como Unas compañeras Les tomaba fotos En su parte de atrás Profe Yo también Estuve en esa clase Yo también Y yo igual Yo también Pero no tenemos Ninguna evidencia Fuimos a contarle Al rector Pero no nos creyó Ya no sabemos ¿Qué hacer? Él tiene muchas fotografías De varias niñas No se preocupen Niñas Ustedes estén tranquilas Que yo misma Me voy a encargar De borrar Todas esas fotografías Pero tengo que hacer Al respecto Hola ¿Terminaron la clase? ¿Me puedes ayudar Con unos exámenes? Pasa por favor Tienes que ayudarme En algo Tenemos que Salvar a estas niñas Te cuento Lo que está pasando Claro Claro Que te voy a ayudar Debemos hacer algo Por las alumnas Sí Entonces Niñas Por favor Ustedes dos Denme su uniforme Además Voy a necesitar Implementos De la sala de teatro Necesito Una peluca Y una bomba De inflar globos Está bien profesora Ahora mismo Le traemos Vamos Y si aún así No nos cree Así como no les creyó A las alumnas Entonces tenga Revisa el celular Del profesor Dios mío Qué horror Nosotras Estamos aquí Para defender A nuestras alumnas De un profesor Asqueroso Y criminal Señor oficial Es él Él es el abusador Atrápelo No No, no, no Suélteme Tomar fotos No es un delito Sí caballero Tomar fotos A una menor de edad Sin su consentimiento Es un delito Que se paga Con muchos años De cárcel Pero si ellas querían Ellas querían Usted las engañaba Con su juego De que las iba a hacer Pasar de año Pero se va a podrir En la cárcel Pero les prometo Es posible por enmendar Todos estos errores No me alcanzaría la vida Por intentarlo Pero les prometo Que lo haré No se preocupe señor Nosotros lo perdonamos Aparte Él nos mintió Todos Sí rector Yo también lo perdono Pero espero Que nunca más Vuelva a desconfiar De la palabra De unas estudiantes Inocentes Nunca más Les prometo Recuerda que muchos Tienen azúcar En su boca Y veneno En su interior Ten cuidado Que la maldad Tiene un precio Muy alto Las personas Que hacen el mal A otros Terminarán sufriendo Las peores Consecuencias Consecuencias Consecuencias